Escucha y aprende Tarantulas de picaragua Borracho, borrachito En los bailes vivo yo Y así, borrachito Tú me quieres, mi amor Borracho, borrachito En las cantinas vivo yo Y así, borrachito Tú me quieres, mi amor ¿Dónde está el vaso? ¿Quién me dijo sano? Pásame la botella Que por ella quiero tomar ¿Dónde está el vaso? ¿Quién me dijo sano? Pásame la botella Que por ella Quiero tomar Segundo Pérez ¿Dónde está el vaso? Pásame esa botella Me quiero tomar por ella Borracho, borrachito En los bailes vivo yo Y así, borrachito Tú me quieres, mi amor Borracho, borrachito En las cantinas vivo yo Y así, borrachito Tú me quieres, mi amor ¿Dónde está el vaso? ¿Quién me dijo sano? ¿Quién me dijo sano? ¿Quién me dijo sano? Pásame la botella Que por ella Quiero tomar ¿Dónde está el vaso? ¿Quién me dijo sano? Pásame la botella Que por ella Que por ella Quiero tomar ¿Dónde está el vaso? ¿Quién me dijo sano? ¿Quién me dijo sano? Pásame la botella Que por ella Quiero tomar ¿Dónde está el vaso? ¿Quién me dijo sano? Pásame la botella Que por ella Quiero tomar ¿Quién me dijo sano? ¿Quién me dijo así? ¿Quién me dijoriendinando cabo ¿Quién me dijo Cáreos 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 ¿Quién me dijo B elasticity Cáreos A Kyoc Cáreos 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 없는